Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado bien la vive Para tocar con Lorenzo Mañana sábado bien la vive Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio en yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Mora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Mora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también Para que él también se ofenda Ahora le mienta a la de Para que él también se ofenda Ahora le mienta a la de Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Pa' que se acabe la vaina Para que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Mil, América, India Mil, América, India